Podemos mantenerlo así unos días, quizá hasta una semana. Llama, diles que vamos. En cuanto haya vía libre. Edmund Miles. Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos. Y mírate ahora. Eres un asesino. Uno de nosotros. Uno de los buenos. ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad. No como esos templarios. Autócratas fríos y calculadores, ebrios de poder, obsesos del orden, todo eso. Hacemos lo posible por detenerlos. Sí. Hacemos lo posible. Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el ánimos, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética y revivir las vidas de nuestros antepasados? Primero fuiste Altair. Un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa. Luego, fuiste Ezio Auditore. Un acaudalado italiano con carisma y talento para la venganza. ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto. El fruto del Edén. El extraño artefacto que dejó atrás esa gente. Los que nos precedieron. Conoces el poder del fruto. Sí, sigue siendo arriesgado. Desmond se encuentra bien. La partición funciona. El ánimos es estable y tiene buenas constantes vitales. Por ahora. Esto sirve para recrear recuerdos, no para simular procesos cognoscitivos completos. El ánimos cumplirá su parte y Desmond hará el resto. El ánimos es estable y no para simular procesos cognoscitivos completos. El ánimos es estable y no para simular procesos cognoscitivos. Sí, eso, pasa de largo. Dieciséis. ¿No te dijeron cómo me llamo? Maldita sea, aún sigo en el ánimos. Menudo shock has sufrido ahí fuera. ¡Rebeca! ¡Sácame de aquí! No pueden hacer nada por ti, Desmond. Estás destrozado. Tu mente está... destrozada. ¿Destrozada? Yo me siento bien. Así me sentía yo. Y mira cómo estoy. Hablemos, amigo. Hablemos, amigo. Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital babeando y mordiéndote la lengua. Por ahora, el ánimos te mantiene intacto. Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo. Pero si no encuentras un nexo de sincronización, todas esas personalidades se mezclarán. Y no será agradable. Un nexo de sincronización. Ahora llego a eso. Calma. Eso. Eso de allí es tu salida de aquí. Te estás quedando conmigo. Mira, Desmond. Tu cerebro está hecho picadillo. Demasiados fantasmas, demasiadas voces en la cabeza. ¿Y cómo se arregla eso? Tendrás que abrirte paso hasta los datos guardados. Buscar recuerdos inacabados y acceder a ellos. Acábalo empezado. Hasta que tu antepasado no tenga nada que mostrarte. Eso es un nexo de sincronización. Y cuando lo encuentres, el ánimo separará a Desmond de Ezio y Altair y te mandará a casa. De vuelta a tu cuerpo. ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí. Pero mi cuerpo ya es pasto de gusanos. Y estoy atrapado aquí. Una advertencia. En cuanto cruces esa puerta, todo cambiará. Nada parecerá normal. Pero tú sigues teniendo el control. De ti depende encontrar la salida. Vale. Si te das prisa, lo mismo vuelves a tiempo para el funeral de Lucy. ¿Qué? Creí que lo sabías. Lucy. Dios. Cuánto lo siento. No fui yo. No fui yo. Fue esa voz. Juno. Se apoderó de mí. Ella me obligó. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Es Sean. Dime, Sean. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Mi querida hermana, llevo ya una semana en Acre, sano y salvo, y muy animado, pero preparado para lo peor. Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo, también me han advertido de que el camino a Masiaf está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras. No me atrevo a aventurar lo que eso significa. Cuando partí de Roma hace diez meses, lo hice con un único fin. Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre. En una carta escrita un año antes de nacer yo, menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masiaf. Un santuario lleno de inestimable sabiduría. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Masiaf no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años. Podemos seguir reclamándolo como nuestro. Somos bienvenidos allí. Ah, estoy harto de esta lucha, Claudia. No por estar cansado, sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección. Hacia el caos. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Por eso he llegado tan lejos. En busca de claridad. En busca de la sabiduría que dejó el gran Altai. Para entender mejor el propósito de nuestra lucha. Y mi lugar en ella. Si me sucediera algo, Claudia. Si me fallara mi habilidad. O mi ambición me descarriara. No busques venganza ni represalias en mi nombre. Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad. Para que todos puedan beneficiarse. Mi historia no es sino una de miles. El mundo no sufrirá. Porque acabe prematuramente. ¿Está�를 a ellos? El mundo no sufrirá. México, ¿está้ ¿Por qué? Estar Dimensos de la B targetingera.